Buenas nalgas, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo voy a explicar los desafíos de Deadpool de la semana 3. Queda poquito para que salgan, seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya habrán salido. Así que bueno chavales, como sabéis siempre son dos por semana y esta semana son un poquito más complicados, entre comillas. El primer desafío se encuentra la escobilla del inodoro de Deadpool, que simplemente tenemos que entrar a su guarida como todas las otras veces. Y bueno, ya no estará él en el lavabo, solo estará la escobilla, así que la tendremos que encontrar y recogerla. El otro desafío es destruir tres inodoros, que bueno, es súper sencillo en cualquier casa del juego, siempre hay un lavabo. Yo por ejemplo voy aquí en Parque Placentero y en la misma casa ya hay dos lavabos, así que el desafío ya lo tendría hecho prácticamente, solo entrando en una casa. Así que bueno, estos dos desafíos son súper sencillos y además nos darán este graffiti que está bastante chulo. Espero que os haya servido chavales, si queréis poner mi código esmigatrizreal, nos vemos y hasta adiós.